Lote número 113, lote 113 es un macho de levante pesado a las 12 y 12 Llegó de Kipama, viajado el macho, 4200 es la base y 260 es el peso 260 kilogramos pesó este macho de levante, 4200 es la base de Kipama Viajado el macho, 260 es el peso y 412 es la base